el noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo, polémica, polémica, sí, polémica, con Iván Cubas Coronado, después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua, el periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción, polémica, con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos. A la cara, de acuerdo a las piernas, de acuerdo a todo lo demás, escogen al profesor a dedo en las universidades, ¿no? Por ejemplo, Humberto Acuña, él elegía a dedo a sus profesores, y encima les paga una cochinada, ¿no? Los peores pagados son los de la CIPAM, y por eso, señoras y señores, no enseñan bien, salen una calamidad a los pobres alumnos de esa universidad. Bueno, la Universidad Juan Mejía Vaca, hoy día, usted lo puede ver en la República, de pronto tiene un hijo que es catedrático en otro lugar, o profesor, en fin, y tiene algún tipo de maestría, doctorado, puede presentarse a este concurso. Las bases del concurso están en todos los periódicos de circulación de Chiclayo, y algunos nacionales también, como en el diario La República. La Universidad Privada Juan Mejía Vaca, ha convocado este concurso para 70 plazas docentes. Ingeniero Cornejo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Iván Cobas? Buenos días, y te agradezco mucho esta muy buena oportunidad de dirigirme a tu noble audiencia, y decirles que efectivamente la Universidad Privada Juan Mejía Vaca, fiel a su política de trabajo institucional, estamos nosotros ahora empezando a desarrollar el cronograma de nuestro tercer concurso público nacional de plazas docentes para contrato, que son 56 y 20 plazas para la modalidad de catedráticos ordinarios, significa estables en nuestra universidad. Como comprenderás, la Universidad Juan Mejía Vaca, la UMB, tiene ya tres años de exitoso funcionamiento, y este año hemos ingresado al cuarto año de funcionamiento institucional, y como tal, ya dejamos de ser comisión organizadora, hemos pasado a ser comisión de gobierno, el paso previo para que el próximo año, Dios mediante, con el quinto año de funcionamiento, tengamos los rectorados, el rectorado y los vicerectorados respectivamente. Y todo este detalle, yo salgo a pesar de que ya está publicado en nuestras webs, en nuestras plataformas, está ahora en casi todos los medios de comunicación escrita esta convocatoria, yo estoy saliendo a los medios para explicar en detalle en qué consiste este concurso, por qué y para qué lo hacemos. Nosotros creemos de que la cátedra universitaria es la esencia de la universidad, y su razón de ser son los jóvenes estudiantes con su proyecto de vida personal. Y si la esencia de la universidad es la cátedra, nosotros tenemos que ver los mejores maestros universitarios, que son los que garantizan efectivamente, no solamente la facilitación de los aprendizajes para cada una de las carreras profesionales, sino al mismo tiempo su experiencia, al mismo tiempo su sentido emprendedor, su espíritu de aplicación empresarial, es decir, todo ese bagaje que hace que un profesional que vaya a una universidad a enseñar, a facilitar aprendizajes, efectivamente se considere un maestro universitario. Por esa razón, nosotros, previa a la aprobación, porque estos concursos son aprobados por el Consejo Nacional para Autorización y Funcionamiento de Universidades Conafu, nosotros habiendo obtenido la aprobación previa, es que hoy día, 9 de febrero, se ha publicado la convocatoria para, vuelvo a repetir, 50 plazas, 56 plazas de contrato y 20 plazas ordinarios. Ahí están convocados licenciados en administración, economistas, contadores públicos colegiados, abogados, ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones, licenciados en educación inicial, licenciados en educación primaria, que conjuntamente con los requisitos que exige la ley universitaria y los reglamentos de CONAFU y el estatuto de nuestra universidad, efectivamente pasan ellos una, todo un procedimiento. Todos los profesiones que efectivamente quieran adscribirse y postular a este concurso que está convocando la universidad privada Juan Mejía Vaca, tienen que primero comprar sus bases. ¿Dónde las compran? En nuestro campus universitario, que es conocido aquí en Chiclayo, en la cuadra 6 de la avenida Quiñones, a media cuadra de Radio Patrulla, tenemos un hermoso campus descentralizado, en donde damos cobertura a nuestros casi mil quinientos estudiantes, nuestra universidad privada, porque me preguntaban temprano, ¿cuántos estudiantes luego de tres años, y ingresamos al cuarto año de funcionamiento tenemos? Son mil quinientos. Es decir, que orgullosamente podemos decir que tenemos la validación, la confianza de los padres de familia, y por cierto, con humildad, las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, estos mil quinientos estudiantes, más los que se adscriban en nuestro examen de admisión que se viene el 12 de marzo, y en los futuros procesos de admisión, porque para la entrada a la Universidad Mejía Vaca, se entra, se ingresa por estricto orden de méritos en cada uno de los exámenes de admisión. Como debe ser. Como debe ser. Entonces, lo primero que tenemos que tener, la garantía es la idoneidad del catedrático, porque vuelvo a repetir, la esencia de la universidad es su cátedra, y esa cátedra tenemos que cuidarla, no solamente doctrinariamente, con el valor de la libertad y la dignidad, este, primero como fundamento de la actuación de cada uno de los profesionales, sino sobre todo con su sabiduría y experiencia en cada una de las profesiones que acabo de mencionar. Teniendo buenos catedráticos, los estudiantes que nos han confiado su formación profesional, tienen asegurado efectivamente su eficacia y eficiencia cuando ellos se desempeñen, como ingenieros teleinformáticos, como ingenieros comerciales, como licenciados en administración hotelera, turismo y gastronomía, o como psicólogos, o como educadores, licenciados en educación. Y esa es, y este es nuestro interés que nosotros tenemos en cada uno de los concursos públicos que efectivamente estamos obteniendo. que donde estudia un niño, donde estudia un joven, debe ser un ambiente adecuado. Y a veces no tienen ni patio los colegios realmente, es unas casas que la reforman y todo por el estilo. Yo he tenido la oportunidad de ingresar a uno de los locales de la Universidad Juan Mejía Baja, por ejemplo la que está cerca al bulevar, el colegio, ¿no? El colegio, perdón, en el colegio. Dígame, y son ambientes adecuados, tienen un patio, tienen hasta pantallas LCD, algunas aulas, ¿no? Así es. Mira Iván, antes de proseguir eso, aprovechando la llamada del alcalde Leonardo Ortiz, si bien es cierto, no me solidarizo con él como autoridad, sí, ni total solidaridad con la población, los ciudadanos de José Leonardo Ortiz. No se solidariza con él, dice. Porque es obvio, oiga, si está en Lima, y está llamando desde Lima para arreglar un problema, este, él debe estar acá, hay aviones a las seis de la mañana, hay a las siete de la mañana, hay a las ocho de la mañana, puede venir en una u otra u otra línea aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque esto espera terminar su reunión. Esta de las lluvias no tiene tregua. Si bien es cierto, es una bendición para las tierras agrícolas, es una bendición, aún con los desbordes de los ríos en las canteras, que es parte del sacrificio, es parte de las pérdidas, pero es una tragedia nuestra porque Chiclayo, con todos sus pueblos emergentes, no me gusta decir pueblos jóvenes, no tiene sistema de drenajes, es un post construido. Distinto a Trujillo, que es una ladera. Ah, yo ayer llegué, me dicen que había vivido no sé cuántas horas y ya parece que no hubiera llovido. Así es, ¿por qué? Porque discurre el agua normalmente y desemboca en los canales que van a Huachaco al mar. Así es. En cambio, cuando uno baja el avión y mira Chiclayo, es un pozo. Ah. Entonces los sistemas de drenaje tienen que funcionar a la perfección. Y no lo hay. Y todos los años, desde el año 98 del fenómeno del niño, ¿cuántos años han pasado? Desde el año 98. Y este es el fenómeno de la niña. Claro, el 98, estamos hablando de 14 años. Claro. Han pasado 14 años. Y todos los años hablamos de lo mismo. Y se habla todo lo mismo. Yo como ciudadano no soy autoridad, como ciudadano común y corriente tengo que alzar mi voz de protesta. Claro. Porque por favor, ¿dónde está EPSEL? Claro. Esa es la función, o sea, se puede pedir, oiga, se podrá decir que no hay recursos, se podrá decir que no hay presupuesto porque así es la administración pública. Pero ¿dónde está la capacidad de gestión? Claro. Así como reclamamos Olmos, debemos reclamar esto también como prioridad para todo Lambaíque, para todo Chiclayo, ¿no? Mi madre vive acá en el pueblo joven Santa Rosa, a la cuadra 8, en la altura de la cuadra 8 de la Velaúnde. No se puede transitar. No se puede transitar. Yo tengo que ir a sacar a mi mamá. ¿Y esto por qué razón? Porque sencillamente no hay los sistemas de drenaje. Aquí en la avenida Santa Victoria. No se puede. Aquí, en la cuadra 6, 7, 8, 9. En Villarreal. Entre Villarreal. Sí, en Villarreal. Es un río. Todos los pobladores están levantando los buzones con el consiguiente. Y es peor. Es peor todavía. Y es peor porque se mezclan las aguas hervidas con la con la agua de la lluvia. Entonces, no me queda más que en esta radio aprovechando porque yo he tenido que salir necesariamente a hablar sobre el tema de la universidad privada Juan Mejía Vaca. Efectivamente, a nivel de lo que significa nuestro 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 cronograma de trabajo. Nuestro cronograma de trabajo. Entonces, pero este, obviamente, tengo que hablar sobre lo que estamos viviendo, que es el fenómeno. Claro. A los alcaldes se les necesita acá con botas, con traje de defensa civil, saliendo a las calles y de inmediato corregir la situación actual. Es cierto que es imprevisible. Lo cogió en Lima. Oiga, pero venga, pues, señor alcalde, no venga ahí, está al frente, usted ahí. Dice mediodía, yo estoy seguro que mediodía no, va a llegar en la tarde ya cuando prácticamente el muerto se ha enterrado. Cuando los pobladores con sus baldes, los pobladores con sus jarros, con sus tinas, han prácticamente evacuado el agua y de repente cuántas casas habrán y dónde está defensa civil de una orte. Yo realmente, por eso he dicho, no me solidarizo con él, porque obviamente, si bien es cierto, lo cogió en Lima, pero debe estar acá ya. Uno, dos, sí con los pobladores porque veo el sufrimiento y obviamente hay una inmensa mayoría de mis padres de familia que viven en los diferentes pueblos emergentes, porque mis colegios no son pitucos. Si son privados, no son pitucos, no son de la clase A. Mis colegios privados, con pensiones al alcance de la mayoría ciudadana, son que proveen y brindan educación de calidad, pero a costos de justicia, aquel padre y madre de familia que se faja todos los días, efectivamente de sol a sol, para darle lo mejor de en esta vida que es la educación de sus hijos. Y por eso ya me imagino en los diferentes pueblos, aquí en 9 de octubre, en el pueblo joven Santa Rosa, donde vive la mayoría, aquí en Chiclayo, Chiclayo, su casco urbano es pequeño, las orbitalizaciones son en número reducido, la mayoría vivimos en los pueblos emergentes, en los cinturones, donde la gente se faja día a día. Entonces a mis padres de familia, en mi solidaridad, y esperamos efectivamente que ojalá Dios quiera que esta lluvia pase, y el próximo año ya no estemos hablando porque ojalá el presidente regional haga algo por los sistemas de drenaje, los sistemas de evacuación pluvial, que efectivamente. Pero está mal también que el presidente regional no le conteste al alcalde, el alcalde Ortiz, ¿no? Bueno, son, pues tienen problemas, o sea, en una situación de emergencia, en una situación caótica que vive Lambayeque, el presidente regional no puede estar con rencores, ¿no? Con una autoridad. Lo peor que puede pasar es que las autoridades se peleen entre ellas, ¿no? No, y cuando hay problemas de emergencia, los pleitos salen sobrando, ¿no? Todos somos hermanos. Todos somos hermanos aquí. Acá sacamos adelante a todos. Porque cuando uno evacúa su agua, sencillamente la tina, o el balde que yo utilizo para evacuar mi agua, o de repente para arreglar mi techo, que está de calamina, de como se llama mi techo, que de repente es material noble, que como se llama, y está goteando, sencillamente no tiene bandera política, ni color, ni color, ni... David, pero no ha habido un sistema de contingencia ni de la región en el tema de defensa civil tampoco, o sea, no ha habido comunicados en decirle al público que limpien sus techos, que arreglen, que de alguna manera, algún tipo de orientación a la gente, prevención, no ha habido. Así es. Ni en la región. Así es. Bueno, perfecto. Vamos a nuestro. Estamos a tiempo, porque las lluvias probablemente continúen, estamos a tiempo, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que algo tienen que hacer. Yo soy ciudadano de a pie, común y corriente, y no me queda más que aprovechando esta oportunidad de tu micrófono decir, sin ánimo de crítica, sino sencillamente decir el testimonio y la palabra de un ciudadano común y corriente. Espero, espero que trabajen temas de prevención, que sistemas pluviales, si no hay presupuesto, que lo entiendo, que efectivamente si no está presupuestado no se puede hacer, pero oiga, se tiene que hacer gestión. Las clases. Y si rayo necesita con urgencia efectivamente estos sistemas de drena. Las clases empiezan el 1 de marzo. Claro. ¿Los colegios están preparados para el 1 de marzo? Gracias a Dios, nosotros tenemos en el caso del colegio privado Juan Mejía Vaca, dos hermosas edificaciones, modernas, confortables, cómodas, los sistemas pluviales de desagüe están prácticamente construidos exprofesamente, tenemos, estamos ahorita tramitando nuestro segundo certificado, porque hemos tenido antes del certificado de defensa civil, estamos cumpliendo con los requisitos efectivamente que pide esta organización y estamos prestos para poder nosotros atender sin ningún problema el primer día de inicio de clase, que es el 5 de marzo. Te decía, porque algunos colegios en este momento no están a la condición. En el caso, tienen sus patios de recreación, tienen sus aulas amplias, muy buena implementación tecnológica, en el caso del colegio privado bilingüe La Inmaculada, la mitad es una casona histórica, bien protegida en sus techos, como tú vas a ver ahí, en la cuadra 8 de Ísaga, los techos están protegidos con calamina en la parte que corresponde a la casona histórica, pero casi el 60% restante es edificación de material noble, ¿no es cierto?, porque es una área grande con un hermoso patio de recreación, da inclusive el local de María Ísaga a Francisco Cabrera, muy bien, en el caso de los institutos también están muy bien, en el caso de la universidad, mucho más aún, por esa parte no sufrirme. En el caso de los colegios, te mencionaba y es bueno que se recontraiga el tema, yo veía con mucho agrado como en el Congreso de la República se hablaba sobre la no obligatoriedad de los textos escolares. Así es. Nosotros, Iván, hemos resuelto este problema hace nueve años, hace nueve años, cuando de una manera muy sencilla, pero con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho amor, con mucho cariño, el libro lo desdoblamos en dos partes, en módulos de aprendizaje, en donde los profesores hacen, construyen, todos los contenidos de cada una de las áreas lectivas, el padre de familia, de una manera solidaria, otorga, brinda, regala, millar y medio de papel, que le cuesta 40 nuevos soles, y al final, cuando llega el primer día de clase, se le entrega a cada estudiante, sin distingo alguno, sus materiales de trabajo, es decir, sus fuentes bibliográficas, que les ayuda para que... Sí, lo del Congreso, David, disculpa, dice, aprueban la ley que prohíbe la compra obligatoria, obligatoria, de textos escolares, esta parte dice, no es obligatorio, pero, no estamos exigiendo, bueno, lo sugerimos, ¿no? Lo sugerimos compren, bueno, si compra un niño, y al otro no lo deja, o sea, no deben poner en la lista, y hacer lo que están haciendo ustedes, o sea, de alguna manera... Yo pongo en mi lista de útiles escolares, solamente cuadernos, del padre de familia, del colegio privado, Juan Mejía Vaca, y del colegio privado bilingüe la Inmaculada, saben, de que la lista de útiles no le cuesta más de 60 soles, ¿por qué? Porque solamente se piden cuadernos, nada más, los libros, nosotros los hemos reemplazado con módulos de aprendizaje, que es bibliografía, que es literatura construida por el colegio, le entregamos, el primer día de clase, el chico, cada uno va bajo el brazo, con sus materiales, sale con la mochila, ya empezada, lleno de materiales, ¿sabes por qué, Esteban? Porque en el asunto de los textos, en un salón de clase, de 35 estudiantes, 15 comprarán a lo máximo los libros, porque, ¿cuánto cuesta la sábana de los libros? 600, 700, 800, mil soles, y 20, más, y 20 no compran. Hay libros que valen 380, 400, porque eso realmente... Esa es una agresión, ya, esa es una agresión, ya es una lisura. Mira, de esos 20 que no compra, ¿correcto? Ahí viene el problema de la violencia pasiva, y viene la discriminación. Y además que estos sinvergüenzas, hasta los mismos curan, prohíben de que le saquen copia a los libros. No, 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 no. En el caso nuestro, mira, ese problema de la discriminación lo hemos desterrado. Aquí en el Mejía Vaca, el Congreso debe ser más, más, eh, tajante en este tema, ¿no? Así es. Colegios nacionales y particulares, nada de libros, se acabó. En el caso de nosotros, inclusive, Indecopi me abrió, Indecopi me abrió un proceso, ¿no es cierto? Un proceso por... Me abrió un proceso porque había pedido a los padres de familia el millar y medio de papel, pero cuando después los abogados nuestros comenzaron a explicar el tema, realmente dejaron a un costado y lo archivaron el caso. Porque ¿cómo? haciendo un bien, la propia institución que protege efectivamente al consumidor, tendría que oponerse. Oiga, el padre de familia nos dona el biar y medio, el colegio hace tres trabajos. Primero, construye los contenidos con sus profesores. Segundo, los edita, que es un trabajo de edición. Y tercero, los reproduce a través de las imprentas, y entonces son tres trabajos. Y eso es un costo. ¿Pero qué nos, qué logramos nosotros en los padres de familia? Ese costo lo asume el colegio. Lo asume el colegio. ¿Y con cuánto? Dirás, pues sí, pues el colegio es caro. Oiga, la pensión en el Mejía Vaca vale 140 soles mensuales. Y yo he demostrado aquí en Chiclayo que con 140 soles al mes se puede dar una educación moderna. Mira, el mundo está globalizado, hay revolución de las telecomunicaciones. Yo no entiendo ahora cómo es que la educación inicial, primaria y secundaria, se brinda sin usar tecnologías de información y comunicaciones. Nosotros estamos 100% implementados con estas tecnologías. Pizarras multimedia, pizarras interactivas, tenemos nosotros plataformas virtuales, los jóvenes estudiantes trabajan a través de nuestro, de nuestros sistemas de información construidos. Tienen departamento psicológico. El año 2004, yo fui a la Pedro Ruiz Gallo y me escogí a los cinco mejores egresados de ingeniería informática. Siguen trabajando en la institución y con ellos hemos construido nuestros propios sistemas a medida. Es un asunto de iniciativa. Entonces, los exámenes allá en el Mejía Vaca no se toman por escrito, con el famoso papelito o la reproducción. No, no. Se toman en tarjetas electrónicas. O sea, el mundo de la modernidad al alcance de quienes realmente queremos que nuestros hijos hagan adelante. ¿Cuántos 140 soles? Oiga, pero haciendo una gerencia de economía de escala, ¿no? Haciendo una buena racionalización de costos, haciendo que el presupuesto anual sea competitivo, nosotros hacemos que este sistema educativo sea viable. ¿Qué pasa si los alumnos de Juan Mejía Vaca para el primero de marzo no tienen para comprar un informe del colegio? En ese caso, nosotros le pedimos lo del año pasado, viene con ropa de calle. Ahí no somos exigentes hasta después de 30 o 60 días. Luego viene, sí, el uniforme normal. Obviamente el padre de familia, Albert, oiga, lista de útiles, 60 soles, se va en coche. Porque sabe que el primer día de clase, su hijo termina en casa con su folder, a uno y con todos sus materiales de trabajo. Y lo que es más, con las indicaciones de las plataformas electrónicas para que pueda. Porque ahora, el chico va y busca en Google sus contenidos y sencillamente salen 50 mil lecciones, lo que los maestros se demoran dos horas en enseñar, el 0, 0, 1% de lo que está ahí al alcance de cada chico. Uno, dos. Y sabe perfectamente de que va a cualquier lado. No estamos amarrados con tal empresa de confecciones o que estamos direccionando, nada. Se va a cualquier, al mercado modelo, al mercado central, a la tienda X y Z y compra su uniforme y sus zapatitos. Eso sí, zapatos bien lustrados, exigimos que el reglamento interno del colegio desde el primer día de clase, disciplina. Porque si no hay disciplina y no hay orden en el servicio educativo desde el primer día de clase, sencillamente estamos arando en el desierto. Esa es la forma como entendemos nosotros de hacer una educación moderna, una educación de calidad, una educación acorde con nuestra propia realidad, pero al alcance de la mayoría ciudadana. ¿Cómo ha sentido este año, Juan Mejía Vaca, con más preferencias de parte de los padres de familia? Está confirmado. Una vez, el padre de familia, mira, inclusive yo soy David Cornejo Chinguel, la marca está tan metida, Juan Mejía Vaca, ¿no? Que a chinguel, el chinguel, el promotor, mira, son tres mil quinientos estudiantes en el Mejía Vaca. Muéstrame un colegio privado que tenga tres mil quinientos estudiantes y que los atienda a todos de manera eficaz y eficientemente. Perfecto. Segundo, en el no escolarizado son cuatro mil quinientos, en la inmaculada son dos mil, en los institutos son como tres mil, la universidad y ya estamos. Son mil quinientos estudiantes, es decir, que porque salimos a hablar, no, es porque nosotros hemos construido un modelo educativo aquí en Chiclayo y cada año lo mejoramos, lo hacemos más competitivo y al final cuidamos de una manera, prolija todos los procedimientos. Mira, yo he sacado en casi la mayoría de medios escritos aquí en Chiclayo, ¿no? Este concurso público de cátedras a nivel nacional. Me hubiera quedado en mi casa sentado, esperando los resultados, algo, algo a explicar del porqué. Algo importante, el examen de admisión es el 12 que el tiempo nos gana y es un verdadero examen de admisión. Ah, pero por cierto, 12 de marzo, examen de admisión, nosotros tenemos en nuestro campus descentralizado las inscripciones para cinco carreras, ingeniería teleinformática, ingeniería comercial, administración hotelera, turismo y gastronomía, psicología y educación. De igual manera, los catedráticos, los maestros universitarios, los profesionales que me han escuchado, economistas, administradores, contadores públicos, ingenieros electrónicos, etcétera, que quieran ejercer la cátedra universitaria pasando rigurosamente este, los requerimientos de este concurso, pueden ir a nuestro campus descentralizado, Avenida Quiñones, cuadra 6, a media cuadra de Radio Patrulla, ahí gustosísimos los atenderemos con la venta de las bases correspondientes. ¿Y cuándo serán los resultados de este examen? El 3 de marzo. El 3 de marzo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Iván, y gracias a tu nombre de audiencia. Gracias. El noticiero más exitoso de Trujillo. El número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, polémica, con Iván Cubas Coronado. Después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción. Polémica. Con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos.